... Quiero felicitar, reconocer enormemente a Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, por convocar a esta discusión, por iniciar hoy esta construcción colectiva. Hace tres años estábamos en un lugar similar a este, en un momento parecido de la vida pública de México. Se nos decía que solo había un objetivo válido, que todo se debería de tratar de sacar a como diera lugar al PRI del poder y que había una sola solución posible, que era unir a todos los partidos para derrotarlo electoralmente. Entonces, como hoy, yo pensé que esa no era la solución para México. Muchos lo pensaron. Por eso me da gusto saludar aquí hoy a Leóncio Morán, de Colima, a Samuel García, de Nuevo León, y a Dolores del Río, de Sonora, que acompañaron esa reflexión y que demostraron que lo más importante que teníamos en Movimiento Ciudadano era nuestra identidad. Y además, la sociedad reconoció esa convicción y esa decisión. Los resultados de quienes sostuvieron esa decisión hablan por sí mismos. Por eso, me da mucho gusto estar aquí teniendo nuevamente este diálogo y esta discusión, porque la disyuntiva, la falsa disyuntiva de entonces, no se ha esfumado. Por el contrario, ha estado aquí en los últimos 20 años. No es una novedad. Hace 20 años, cuando don Gilberto Rincón Gallardo enarboló una opción liberal y socialdemócrata a favor de los derechos de las personas, se le decía que había objetivos más grandes, que pospusiera las causas. Después vino Patricia Mercado, en el 2006, y se le decía lo mismo, que lo más importante era la disputa por el poder, que ya habría momento para discutir las causas. Que había un objetivo supuestamente superior. Hemos perdido 20 años posponiendo esa lucha por las causas. Y la realidad que hoy tenemos en México es la que Viridiana Ríos describe efectivamente como la de dos partidos en México. El Partido Conservador y el Partido Conservador. Hoy estamos aquí para discutir otra vía, otra alternativa, otro camino. El nuevo trato es esa convocatoria a mujeres y hombres libres, a quienes les dicen que sus causas se deben de postergar nuevamente, a quienes les han dicho una y otra vez que sus sueños no caben en nuestras urnas, a las millones de personas que han seguido luchando con todo y con todas sus fuerzas por las causas que les dan identidad, por el medio ambiente, por la igualdad, por la justicia para las víctimas, por los desaparecidos. El nuevo trato es la convicción de que no podemos seguir posponiendo el futuro. No vamos a seguir esperando, como se nos decía antes, que nos haga justicia la revolución. Vamos a construir justicia desde la evolución, la evolución mexicana.